Bienvenidos al mundo, al peñado de R2, bienvenido y backknock bien, bienvenido y aquí va a estar Mortal Kombat, Marvel, Super Street Fighter, Kino Fighter, Soul Calibur y todo eso, pero nosotros hoy bien nos vamos a enfocar hoy en que otro juego que Mortal Kombat, ahora el primer va a ser FGA Bombito, creo que es FGA, no se si es que habla de FGA, contra Anglava o encima de Absolute Zero, soy Fernando, a tu te toca tu comentario este fabuloso mal, a tu te toca a tu, dale, bueno este, tenemos un Battle Shock, de parte de Bombito y Matt, esta pelea hasta, es una de las peleas, una de las peleas mas esperadas, debido a que el ultimo torneo, esa fue la Loose of Finals, fue la Loose of Finals y estuvo, fue la pelea mas hype de este torneo, fue la pelea mas hype de este torneo, y vamos a ver si lo fuimos, si el otro era un asaltista, Anglava salió corriendo al bandero, eso, es, eso, es, eso, eso, eso. Bueno, tenemos aquí que Bombito estás usando a su personaje nuevo, a Jack, el dice que se le hizo apurizar a Fightback, pero la verdad es que, como estábamos hablando ahorita, en muchas casuelas aquí terminó que estamos usando a Jack, pero aparentemente Jack ya es el bandwagon, ahora termino que usa la Jack. Yo a lo mejor considero cambiar mayor, ya que yo estoy quitado de casi de vuelta el combo Ya que en el nivel de nada se comete los combos Entonces ya que... Y luego lo obtiene... Quizás no lo queda, pero... Está difícil de darle Sí, pero se ha considerado que aparentemente es como que de los más... Se hace muy fácil a favor de... Hacer que el juego es imposible Pero vamos a ver si de verdad... Y ahora también los cables Tenemos a Bombito usando a Cyrax Y Anglada usando a Noob Chabot Yo entiendo que eso es malo para Anglada Ya que Bombito parece que es un mono Mono que es literalmente el mejor Noob aparentemente de Puerto Rico del mundo Porque todo el mundo dice que eso está bien duro Entonces... Pues voy... El Facebook Hacer grabar el Facebook Estamos empezando... Ya no sé si hay ningún Facebook todavía Pero para mí que va a saber... El Cheo, ya no sé... El Cheo... Dale, ya... Tú, 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 tú... Te lo hiciste tú solo... Te maté yo mismo... Ya, ya tenemos aquí un... Entonces... Pues obviamente no va a dar la necesidad... Sí, pero ahora... Así va... 50% 50% Ah, que doléis que nada, mamá Que paso? Bombito esta copiando a combo Es matado el lado ya Es... Es que sale por el lado ya sale que salga No, 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 no sabe, siempre revocamos Ah, ok Vamos a volverlo No Se escucha Aguila por cierto, se ponía la bomba Ah, se escucha Bueno, sigue, hemos angüilado, estamos muy pacientes en este encuentro que entra Bombito Ya no Bombito ya está... Resptenio y patina de br Association Ah Ah Ah, caí en la bomba. Ah, buen mixtape de parte de bombito. Aquí eso aparentemente es como que es un mixtape y su a mixtape. Sí, 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 sí. Mira, está jugando más bueno como si fuera... Como si fuera noob, eso... Claro, está tirando las bombas, como si fuera en la sombra. Muy buena, muy buena. Oh, excelente movida de parte de AC Max. Y está con la guarda como si lo hubiera perdido. Sí, 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 sí. Este tipo va más vacío. Sí, 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 sí. Amos jugadores con barras llenas. Mixtape no ha casi podido tocar a O.K., tiene la batalla básicamente de mixtape en este encuentro. Oh, mi buen teleporte va a ser Anglada. Buen wake up de parte de bombito. Amos jugadores bien pacientes. Anglada reconoce que no puede jugar muy... A jugar a un... Random. No, muy Ross, muy Ross. Muy aleatorio. Sí, 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 sí. Muy perfecto. Debido a que, pues... Una vez se atrapado en la malla, sabe que lo que viene es... Muerto, muerto. Sí, 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 sí. Pueden usar las flores para tratar de evitar que no salga esa malla. Sí. Uh, se llevó la bomba. O la malla. Se nos va a cerrar con barras llenas. Ah. Wow. Me voy a coger esto, con la distancia. En esto el que abuelo del puño de Sabra... Se volvió. Ah. Se falló. Lo he leído a la malla. Ah, se fue el empate ese primer... Está uno a uno, ese primer encuentro entre parte de Bombito y Acey Mask. Ahora sabe la violencia que está... Se la valió a la bombita y se va a cambiar ya en barras. Ok, tu crees que A.C.M.A.C. va a ser un racequip, si o no? Racequip no, yo entiendo que lo que va a ser es un cambio radical de personaje Como ver que no le esta funcionando su pura mágica Porque muchas veces que ha usado noob, pues siempre sabe que lo gana fácil Y se cree que noob es un personaje fácil de ganar y... Bueno, uno nunca sabe de verdad? Además hay como Bombito acaba de... Oh, se salió más de la trampa De que Bombito cometió un pequeño error de ejecución y salió en la... el combo Ok, tenemos como en la esquina de parte de Bombito Lo habrá perdonado? Claro, lo trangó Vemos como A.C.M.A.C.M.A.C. está buscando instancia Esa es la que tiene ventaja Y además le dejo mejor para los Noob Savers No, nada Porque mi mamá le dejo que estoy para atrás Va a apretar las sombras de Diego Ibarra Y puede reaccionarle con tele porque rápido lo dejamos Bueno, vamos Vamos Vemos aquí... Esa es su personaje principal, su main Supone, pero como vayas cambié tanto el personaje que yo no sabes cuales son Tiene... Milen, Asusiro, Scorpion, Luke Sable ¿Verdad? ¿Randamori? ¿Verdad? No, no Pero no le gana Coronon que usa para el mundo de Diego Ah no, pero Coronon es un caso especial No sé si esto te va a hacer más fácil ahora a Bombito a jugar este más Reset completo Y Saira Se lleva con un midshot No, no Para un fácil Entonces vamos a ver si es que es un midshot Es un turno Para un campeonato Para un campeonato Si no te va a decir un campeonato Esto va a decir un campeonato Bueno, el matchpoint para SIA Bombito EICMAT EICMAT No, vamos a ver si está recibiendo el campeonato EICMAT EICMAT tendrá que Ajustarse a este combate Pero si no Va a tener que Pasa a Luce Bracket Ahora nada, está cambiando el color de estilo de juego, porque cuando estaba jugando con Noob era más paciente, se dice para atrás, pero como podemos ver, aquí está en Reyven, y siempre está tratando de estar en el cinema, tratar de interrumpirlo, y yo creo que es lo que está viendo por ahí, porque si hubiera el cole por de Reyven, que, ¿viste? Acá hay un hotel diferente, en vez de estar hablando como antes. No es así como se está intentando su unión, alzada, con su proyección, yo estoy entendiendo que el proyección de Reyven y Reyven y Reyven es uno de los mejores. ¿Puedes decir? Sí, porque es para el frente y para atrás, ¿no? A ver, sí. Y como hay que ir ahí, se te puede dar. Ah, yo creo que se acaba de entender. De la voz, de la voz. De la voz, de la voz. De la voz, de la voz. ¡Ale María! ¡Mira que no me importa un mito! Reyven y Reyven. Sonido a ser de hilo, de todas maneras. Bueno, aquí tenemos el primer encuentro del torneo. A.C. Mack pasa para el Lucho Bracket, y Don Mito adelanta en el Lucho Bracket.